The Wild Project Pues de queja hicieron esto Todos dimitieron el mismo día Y lo grabaron para que se viera El caos Era una locura esto Y bueno Es un caso más de estos de fast foods En el que a veces hay problema por la comida A veces hay problema por el trato ¿Habéis trabajado Tamayo, Leo, alguna vez En un fast food o en una tienda similar? ¿Tú, Leo, has trabajado en algún tipo de...? De camarera, sí Pero claro, no Tenían paciencia los clientes conmigo Trabajé en Australia ¿Pero camarera tipo que discoteca, de restaurantes? ¿Qué rollo? En un bar de copas en Australia Durante un mes Pero bueno, guapo Porque las propinas ahí es de locos Pero no, no La liabas saco O sea, no puse una puta bebida correcta Imagínate, borrachos Con un acento australiano A las dos de la mañana Pidiéndome algo, ¿sabes? ¿Qué tal era la gente en Australia de noche? ¿Era educada o un poco rebelde? No, no O sea, súper, 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 súper educada No tenías el típico Oye, mira, Daniel No Pero aquí también he trabajado Es verdad, de camarera En un sitio que ya cerraron Al lado de... Que ha tenido mil nombres Al lado de Cataluña Radio ¿Sabes? No, no está Cataluña Radio En diagonal con el turó O por ahí ¿Qué es eso? Soto Boch Un nombre de estos ultra pijos Ah, susto, ya me suena eso O algo así Súper, súper Y no, me auto... Me inventé que... Que empezaba a competir Bueno, que competir Que yo era una globera Que hacía carreras Pero es que al final Era un... Lo odiaba, lo odiaba Me castigaban en la parte de arriba Que era como para yayos Porque siempre llegaba tarde Y me tocaba paparme A los yayos, ¿sabes? Yo es que... Yo trabajo también De camarero de discoteca Es una puta mierda Yo me acuerdo a veces Que te venía el típico con... Que eso... A ver, no tiene culpa, ¿eh? Pero te venía con la petición De los seis amigos ¡Guau! Dos de antenas cola Uno con cola light Una Fanta vodka Y cuando llevan con marcas Te jodían, ¿eh? Porque es un absolute No, perdona, ¿qué me has dicho? ¿Spirnoff? ¿Absolute? Vale, ah... Buah, ese momento Te lo juro que parecía Stephen Hawking Tenía cálculos mentales En la cabeza Que tenía que aislarme Claro, si te habías tomado Un par de chupitos Que eso de camarero No era difícil que pasara Ya ibas flying free Y mira También un poco polémico ¿No crees que la gente Tiene más paciencia? No, no Pregunto objetivo ¿Creéis que tiene más paciencia? Tamayo está apuntando Con la libreta Está... No, no Para quedar bien, ¿eh? Tamayo viene Que viene el momento De quedar bien de Tamayo Venga Yo lo he vivido Pero digo Igual también es Circunstancial Hostia Tienen más paciencia Con una camarera patosa O que te la lía Que con un camarero Bueno, con un... De copas Me da la sensación Hombre, a ver El poder del sexo El poder del... El poder de la belleza Y tienen más Con una chica Que sea guapa Que con una camarera Que no sea atractiva O sea Todo lo que sea ser atractivo Te da un plus Sí Eso por supuesto Aunque... Pero yo creo que es curioso Porque es aunque sepan Que no va a pasar nada Que la gente Cuando... Con la gente Guapa Es más permisivo En todo Aunque no vayan a Favorecerse de ello Aunque no vayan a ¿Sabes? A sacar nada A cambio Tú no lo... O sea, no sé La belleza La voz El carisma Todo esto Al final la gente Es una presentación Es una carta de presentación Todo lo que sean Rasgos positivos También puede ser luego Que viene al contrario Que a alguien le dé rabia Y precisamente por ello Va a peor Pero normalmente Una persona más o menos normal Y que no esté amargada Todo lo que sea Que impacte más Y más agradable Es un plus A favor que en contra De hecho Cuando alguien Por lo que sea Y somos muy injustos en eso Pues es más desagradable Físicamente y tal Ya tienes un primer impacto Que luego A lo mejor Cinco minutos después Te cambia Pero ese primer impacto Es peor Es una putada Es una mierda Es una puta mierda Es gran putada, tío Es una putada Tamayo, tú has trabajado En algún sitio De camarero De fast food O algo así Un poco mierder A ver, poco mierder Sí, en bastantes sitios Pero he tenido la suerte Que me lo he podido montar De tal manera Que siempre he trabajado En sitios relacionados Con el audiovisual Ya desde antes De terminar la carrera Y tal Claro que yo era como El afortunado De mis amigos Y yo flipaba, ¿no? Digo, si yo soy el afortunado Y estoy trabajando En sitios de mierda Aunque haga vídeos Claro, claro Pero no, no Eso sí que he tenido la suerte Y me lo he podido montar De tal manera Yo que sé Cuando estuve en Londres Con una parte ya De dinero ahorrado Como para no O sea, poder prescindir De trabajar en un bar Porque la opción B Era si se me termina el dinero Voy a tener que ir a un bar Y como me fue bien Y encontré más o menos X trabajos que me permitieron No ganar dinero Pero sí no gastar Lo que tenía ahorrado Y luego hacer el canal de YouTube ¿Sabes? O sea, que me fue bien En Londres Ha sido la peor experiencia de mi vida Yo algo de que no entiendo A ver, que tú que has estado De que no entiendo de Londres Te lo juro, ¿eh? Porque yo he estado varias veces Y conocido a españoles Y muchos me decían Me contaban la misma historia ¿Qué es la mierda? Vine a Londres Y estoy trabajando en un McDonald's Dile McDonald's Dile Zara Trabajos de mierda Estoy compartiendo piso con ocho O con cinco O con cuatro Yo con nueve, ¿eh? Estaba en un piso patera ahí Es que no fa... No, pero es que es el perfil, ¿eh? Claro, y luego no tienen tiempo Para encontrar trabajo De lo que quieren, ¿no? Porque están ahí trabajando Pero ¿por qué habéis venido? Claro O sea, se lo preguntaba ¿Cuál es el motivo? Porque estáis viviendo mucho peor Que... Que encima no aprendes Una mierda de inglés Porque todos tus compañeros Son italianos, griegos Y españoles Sí, sí, sí Es verdad Y los ingleses No hice ni un amigo inglés, ¿eh? Todos de otros países Pero ingleses no se esconden Pero o sea Eso pasa con Londres Pero no pasa con otras ciudades Es el puto Londres, tío Londres es una mierda Yo no... Fue horroroso Estuve ahí cinco meses Y fue insoportable Pero claro Yo sí Digo que ¿Por qué fue tan insoportable? ¿Qué? ¿Por qué fue tan insoportable Londres? Bueno, claro Yo tuve el plus De que podía no trabajar en un bar ¿Vale? Entonces mi día a día Consistía en bajar al bar A las siete de la mañana Y buscar trabajo Entonces yo trabajaba igual Tres o cuatro días al mes Y en temas relacionados Con el audiovisual Ahí se paga muy bien Entonces trabajando tres días O cuatro al mes Estaba muy bien pagado ya Y me daba como para pagar Una habitación de nueve personas Y más o menos Pagar los gastos del día a día O sea, igual ganaba Yo qué sé Mil quinientos euros Y vivir ya me costaba Mil quinientos euros Pagándolo todo Eso trabajando cuatro días Claro, yo pensaba A la que consiga trabajar Dos semanas, ¿sabes? Va a ser mucho mejor Pero tampoco Ya empecé con YouTube No me di tiempo tampoco De tener más contactos y tal Y sí que tuve la suerte De encontrar más o menos Tres trabajos al mes Que ya me permitían mantenerme No ganaba dinero Pero tampoco perdía ¿Y qué tipo de trabajos Hacías ahí? Audiovisuales Yo qué sé Por ejemplo Estuve trabajando Un par de días Por una mujer Que hacía documentales Esos de alternativos Para festivales y tal Y entonces me pagaba Yo lo que sí que noté ahí Es que la gente Te trataba bien A nivel económico Te pagaba cuando te tocaba Te pagaba algo respetuoso ¿Sabes? Aquí es algo que yo no me encontré En España Era como cuál ¿Sabes? Si te puedo pagar dos Te voy a pagar uno ¿Sabes? Y aunque tú Trabajarte cueste cinco Yo te voy a pagar uno Y espérate Que vas a tardar a cobrar Hostia Y sí, sí Y de hecho en Cataluña Radio Cobré al año En un mes Tú no te llevas muy bien En Cataluña Radio Hay un poco de rifirrafe Sí Solo en el Teatro Llura Es donde he trabajado Y me he sentido bien tratado En los restos sitios No, no, tú, tú, no Yo te digo Yo no tengo nada Yo digo que tú tienes un poco ¿No? De rifirrafe Con Cataluña Radio Sí, sí Con Cataluña Radio Con todos los sitios Donde he trabajado Y considero que me han tratado mal Voy a decir lo que cobraba ahí Estuve dos años Cobrando 45 euros Con haciendo O sea, grabando Editando Y con mi material Y eso Estaba un día a la semana O dos días a la semana Dependiendo 45 euros Alquilar mi material Valía 96 O sea, que técnicamente Si ellos querían alquilar mi material Ya pagarían 96 O sea, estaban pagando yo Estaban pagando la mitad De lo que costaría Solo alquilar el material ¿Sabes? Y eso Conseguir que eso cambiase Fue un show De la hostia Hace dos años eso, tío Porque estaba trabajando En Cataluña Radio Que era mi sueño ¿Sabes? Que también se juegan con eso Era como Qué guay Cataluña Radio Claro Y ahí Eso sí que lo noté Trabajé una noche solo En la BBC De la British Broadcast Company Claro, eso fue muy guay Los contactos de ahí También fueron guays Eso ya fue justo al final Ya antes de ir al Palmar Fue salir de ahí Y irme a la secta Tal cual, ¿eh? Te quiero desconectar de todo No, claro Y ahí solo por una noche Cobré 300 dólares Y pagaron Creo que Antes de terminar el mes No tuve tampoco que insistir Oye, claro que en ese momento Que estabas un poco rayado No te pillara el Palmar Por banda Y te acabara captando, ¿eh? O sea, ¿te imaginas Que vas a infiltrarte Y acabas pillándote? Es que no sé si te lo conté Pero mi idea inicial De hacer los reportajes Del Palmar Era defenderles Como religión minoritaria No Es decir, yo pensaba Si la gente cree Que en un Dios Si la gente cree En un Buda Da igual que la gente Crea en lo que quiera ¿Por qué a unos dicen Que son secta Y los otros Son una religión? Claro, y fue a la mínima Que ya empecé a hablar Con Padre Braulio No tardé más de una llamada En darme cuenta Que al final De religión tienen poco Al final da igual En lo que crees Sino en qué hacen Con lo que crees Y con la fe Con lo que él consideraba Mi fe Lo que hacía Era manipularme A más de poder No hables con tus padres No hables con tal Y yo desde Londres Pues mira, pasé un buen rato Bueno, haría mucho Que en el Palmar Haya también una lista De canales A no seguir Entre rezo y rezo Hay padrebraulio.com Y ahí Pues haya varios Y no, incluso Nos vetan en los rezos Jordi, el hijo de la gran puta Y también Ojalá ser Lo que tienen ellos Es la lista de excomulgados Eso sí que lo tienen Y en la lista de excomulgados Por ejemplo Está toda la gente Que ha visto En Jesucristo Superstar Está excomulgada En cualquier persona Que ha visto vídeos Sí, sí Tienen una lista Sí En la... Mira, Camilo Sexto Era como el anticristo Para ellos Eh, claro Es como... A ver, creo que Hay una lista Como de excomulgados Y ahí está Todo lo que no puedes Pero bueno Y ya No, el Palmar Flipe cuando Hicimos el podcast Flipe Todos los sacerdotes obreros Todos los comunistas Y socialistas Ojo, eh Los espectadores Que hayan visto Jesucristo Superstar Manuel y Climente O Lo Verde Empieza en los Pirineos Una película No sé ni lo que es Oye, pero veo que son un poco Los del Palmar Un poco de... De... De Sik, ¿no? Un poco de Sik Hailey, ¿no? Los del Opus Dei También están excomulgados Que son comunistas Todos Hostia El Rey Juan Carlos Felipe de España De la Familia Real Felipe VI Sí, sí, sí Esa es la puta hostia Es la puta hostia